Y la verdad que me siento muy feliz al ver la convocatoria que ha tenido. Hay una gran cantidad de papás, de familias. Esta es la instancia escolar de la feria. Después de acá vamos a pasar a mirar los proyectos y el equipo directivo va a decidir quién reúne las condiciones para pasar a la feria distrital. Mirá, lo que van a ver es un trabajo con las señoritas, lo que hacen en cada aula. Hay proyectos muy interesantes, después cuando recorran pueden ver que hay proyectos muy interesantes, sobre todo uno de reciclaje. Y bueno, a esta instancia el trabajo del docente y de los chicos se ve reflejado y ver quién pasa a la siguiente etapa. Fabiana, aparte del reciclado, ¿cuáles son las otras temáticas? Hay un proyecto muy interesante que presentó el profe de inglés, que es la primera vez que se da que desde un área especial se presente un proyecto para feria de ciencias. Después, bueno, hay un proyecto de electricidad, hay proyectos de los más chiquititos sobre animales, sobre microorganismos, bueno, hay un poco de todo. La verdad que las propuestas muy lindas y salidas de los chicos, que es lo importante desde su propia curiosidad. El proyecto se trata de una masa, de un slime, que es más que nada para alumnos interapéuticos y eso, que también ayuda al estrés y que también es para los problemas musculares y todo eso. ¿A vos para qué te sirvió este proyecto personalmente? Para mí para jugar, no sé, todos lo tomamos como un juego y queríamos jugar y nos parecía muy divertido y entonces decidimos hacerlo. ¿Esto los unió como grupo? Sí, porque un poco traíamos cada uno y nos empezamos a juntar en grupo, empezamos a repartir y nos ayudó mucho para repartirnos. ¿Vinieron muchos familiares a verlo? Sí, vinieron varios familiares, tíos y papás. ¿Y este proyecto de qué materia es? ¿De inglés? ¿De inglés? Lo hicimos en inglés porque queríamos aprender los ingredientes en inglés para saber un poco más de qué se trataba. Los ingredientes son un bowl, una plasticola, AC, Ariel, un borax con agua, puede ser también colorante, espuma, afeitar, glitter, eso es opcional, depende de la cantidad que vos quieras, le podés echar lo que vos quieras. ¿Y vos cómo te sentiste con este proyecto? A mí me pareció muy bueno este proyecto porque ya tenemos inglés y podríamos también saber un poco más sobre inglés, un poco más sobre el slide y nos parece muy bien.